Vamos a jugar, futbolense Voy a jugar al nuevo, a ver Este nuevo consistía en Ok, el jugador que tengo que adivinar jugó con Depay Griezmann ¿Cómo se escribió Griezmann? Bueno, eh, Lemar Jugó también con Rubén Díaz Joao Félix Jugó también con Kevin De Bruyne Acá tengo una duda y quiero que el boom me saque esta duda ¿Jugó con De Bruyne en el Chelsea? ¿Con Rubén Díaz en el City? ¿Y con Depay en el Atlético de Madrid? ¿O son fotos aleatorias los jugadores? Esa es la única duda que tengo de este juego Entiendo lo que les digo O sea, ¿jugó con De Bruyne en algún momento de su carrera? ¿O jugó con De Bruyne en el Chelsea específicamente? Y Tommy Cash me responde ¿Son jugadores con los que jugó? Se puede ser tan mogólico, boludo Poneme el chat para todos Por favor, toca pida Seguramente el chat te hace para esta respuesta Eh... Un segundo Poneme el chat para todos Ahí está, chat Esto quiero saber ¿Me responden por favor? En cualquier club Ok Para mí es a qué? Vamos Lo que sé de esto Soy una bestia Hace demasiado Lo viste el chat Y si puse el chat para todos Estaban todos los pelotudos ¿Estás spammeando a qué, boludo? No se puede jugar a nadie con ustedes Incimo me contestaron mal, boludo A ver, devolví los puntos No, igual los puntos no hay nada Porque este jugador Porque el que sigue Ahora sí pongo el chat para todos Tratá de que el juego que sigue No necesito el archivo del chat Este es el... Este es por el que apuestan los puntos Ustedes Sigue de la Premier Lo saco ahora, eh Sigue de la Premier No va a ser de la Premier Es de la Liga Española ¡Oh! Sí, señores Y juega en el... En el Sevilla juega No Bueno, ya me se ve demasiado Paren Voy a preguntar Posición ¿Arquero? No ¿Defensor? No ¿Medio campista? No Es delantero ¿Juega en el Barcelona? No Estoy preguntando si juega O si jugó Voy a sacarme esa idea Si juega ¿Ven Atlético de Madrid? Juega en Atlético de Madrid Tengo tres preguntas para hacer, chicos Juega en Atlético de Madrid Tengo tres preguntas para hacer ¿La saco sin preguntar? ¿O más bien Me aseguro y pregunto Un par de boludeces Por ejemplo, es español Y ahí me saco la duda Si puede ser Griezmann o no ¿Qué hago? No tiene mucho delantero Estar Atlético de Madrid Ya podemos Y la juego Correa No Griezmann ¿Cómo se escribe Griezmann? Nunca... ¡No! Morata ¡No! ¡Perdí! Perdí por no querer preguntar más Perdí por no querer preguntar más Soy un boludo Soy un boludo Vice canchero Era el paro, boludo Perdónen muchachos, perdónen La canchería y demás Les voy a disculpas a la gente que apostó a favor Inter Alemania ¿Vale a jugar en el Inter? No, en el Bayern Múnich ¡P! Alemania... ¡Para! Eh, no Eh... Alemania... Real Madrid Voy a poner a Rudiger Voy a poner inglés Beckham Voy a poner inglés Bayern Múnich Owen No Mira Me quedo mal A ver esta Bien Brozovic Coruata del Madrid Lo quita Coruata del Bayern Pérezic Che, boludo ¿Cómo que hubo un ojo en el Bayern Múnich? Che, inglés del Bayern Múnich, boludo La concha de mi madre No, no tengo idea, boludo Inglés del Bayern Múnich No sé Voy a poner Los históricos No, no me pegan Me cogió un inglés del Bayern Múnich Pero mal Inglés del Inter ya lo tengo, boludo Es Ashton Sound Juega en el Manchester United Pero inglés del Bayern Múnich No, no tengo idea, boludo Posta que ni idea Voy a perder, boludo Hay tristeza, loco Hijo de mil puta Hijo de puta Guate en todos lados Vamos a ver el Bayern Múnich ¿Quién era, chicos? Ahí dicen ¿Quién carajo era el inglés Que jugaba el Bayern Múnich? Era Verón Davo, no, boludo Dale, en serio Ah, yo no puedo creer Pero puse Owen, chaval Yo decía Ahí está Owen, eh ¿Por qué no me lo tomo? Si yo puse Owen, boludo Owen puse ya Hijo de puta Me recagaron, boludo Posta que me recagaron Mirá vos, amigo Ah, boludo Me recagaron Qué joder, mierda Bueno Tendré que demostrar En Fútbol once clubes Hard Yo te juego en difícil siempre Sané Acuña Tadich Uy, lo que tarda en poner No me lo tomo Chicos ¿Puede ser que esto ande Bastante para el orto? O estoy equivocado ya De verdad les pregunto ¿Cómo dicen que ponga a Rulli? No voy a poner a Rulli No me conviene No me conviene quemar el arquero En el Ajax, boludo Dijeron poner a otro Linn también ya se fue ¿Ya se fue Tadich? Uh, dolor ¿Quién carajo pongo, boludo? No voy a poner a Rulli Álvarez Bien, papá Buena esa Ahora se me voy a poner a Gabriel Pero el defensor No, Gabriel Jesús Bien Benfica Otamente Dale, dale, dale Brighton Vamos a poner a Eh ¿Quién me conviene poner del Brighton? A ver Enciso, bien Marsella Valer No me lo puedo poner ni en peda ¿No? Pachet ¡Vamos! Atalanta Palominio No puedo Puedo poner a Zapata Pero quemé al 9 No me gusta Smalling No me lo voy a tomar en la Roma El medio camp... Dibala me lo tomará de... No No me lo voy a tomar a Dibala Florenzi Ya se fue la mierda Vamos a poner a Arquero Porque si no ¡Dios! ¡Hard! Júgame la revancha Forro Mané Suárez Damian No, Luis El 4 Turquía Turán No me la conté Que no me tomas a Arda Turán Me desesperaste Juego de mierda Un jugador turco Que no sea Arda Turán El otro El que se fue al Real Madrid ¿No? Se llama Arda también El pendejo 16 años Se llama Eh, 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 cosa A ver, pará Tengo otro Pero no sé cómo se escribe Boludo Es el del Inter A ver si lo escriben Chicos, perdón, pero Este, este ¿Cómo se escribe? Acá Dale, rápido Que se me da el tiempo Boludo Amigo, lo copié Que pegue no me lo toma Calanoglu ¿Cuánto tiempo me queda? 36 segundos Argentina Acuña Dale Sech Hijo de puta De República Chica No, mira, este juego Me desespera Nooo Pero lo... De John Holandés MC De John Dejame, dejame Un minuto más Dejame Eso, perdí el tiempo Porque no me mató más Calanoglu, boludo Bota que manda mal Amigo, perdí todos los jueguitos No me puedo creer No me puedo creer damit